Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde vamos a platicar de lo último con respecto al rebaño sagrado. Y es que el profe Pauno no quedó satisfecho con lo que se vio ante San Luis y prepara cambios. Varios cambios se preparan para el próximo encuentro. ¿Quieren enterarse de cuáles? Quédense hasta el final. Vamos a platicar de este tema. Estaremos hablando también un poco de Alexis Vega. Platicaremos de lo que viene para el equipo. En fin, muchas, muchas cosas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal. Es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más. Denle con todo ese botón de suscripción. Y los invito a descargar OneFootball, la mejor aplicación de fútbol en el mundo. Ahí podrán encontrar noticias, goles, resultados, fichajes, absolutamente todo. Lo mejor es que OneFootball es totalmente gratis. Y además, tiene la mejor información de las chivas. Lo único que tienen que hacer es ir al link que les dejo abajo en la descripción y comentario fijo para descargar OneFootball. Está para iOS. También lo encuentran para Android. Así es que ya lo saben. Link abajo en la descripción y comentario fijo para descargar OneFootball. Sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las chivas. Bueno, pues la actuación ante el equipo de San Luis, evidentemente dejó molesta a la afición. Dejó molesta al profe Pauno. Dejó molestos a los jugadores porque entendían que era un partido que se tenía que ganar. Así lo vislumbraban. Y al final, pues no se dio esta situación por diversos factores. Entonces, ante este tema, pues bueno, habrá que estar conscientes de que se avecinan cambios para el próximo partido. Y ayer un buen seguidor, ahí en el en vivo que tuvimos ayer en el Trabuco Rojiblanco, Javier Martínez, tiene muy buenos contactos y es muy certero en las alineaciones. Y nos platicaba la alineación con la que ha estado trabajando hasta ahora el profe Pauno. No significa, no significa que sea la alineación definitiva. No. Pero es con la que ha venido trabajando hasta este momento y se avecinan varias modificaciones. Con lo que ha trabajado hasta ahora el profe Pauno para enfrentar a Toluca es Guacho Jiménez en la portería. Ahí no le mueve. Pero los cambios comienzan en la defensa. Alan Mosso ocupa el lugar del Chapo Sánchez. Pollo Briseño se mantendría de titular. Junto con Chiquete Orozco. Y Chicote Calderón vendría al once también en lugar de Alejandro Mayorga. En el medio campo lo deja igual. Nene Beltrán, Oso González, Pavel Pérez. Ahí no le mueve. Esos tres jugadores se mantienen como titulares. Y habría dos modificaciones más al frente. Sería Cone Brizuela, Daniel Ríos en lugar de Ronaldo Cisneros. Y Carlos Cisneros en lugar de Alexis Vega. Ese es el tema con respecto a la posible alineación. Por ahora estaría quedando fuera el Pocho Guzmán de nueva cuenta de un once titular en el equipo de las Chivas. Habrá que ver y esperar todavía. Faltan días de trabajo. Esto fue hasta el martes. Es con lo que había trabajado lunes y martes. Reza el entrenamiento de hoy. El del jueves. Que seguramente ahí se va a definir. Y bueno, ya posteriormente estaremos hablando de esta situación. De cómo es o dónde acomodaría a los jugadores el profe Pauno. Por lo pronto, hasta el día de hoy, con esos elementos son con los que ha trabajado el estratega del equipo rojiblanco. Bueno, y hasta el momento de grabar este video. O sea, hasta ahora, la operación de Alexis Vega continúa. Muy probablemente, por ahí del mediodía, ya sabremos qué tiene y cuánto tiempo tardará su recuperación. Por ahora, lo están operando, insisto, en este momento. Él llegó hoy muy temprano a la clínica, al hospital, mejor dicho. Donde el doctor Rafael Ortega lo iba a intervenir. Alrededor de las 7 de la mañana. Se hizo presente ahí en las instalaciones. Y pues nada, a esperar lo mejor, el mejor resultado que pudiera tener Alexis Vega. La buena noticia es que no es nada que tenga que ver con ligamentos. Que eso es todavía mucho más tardado. Pero no se puede cantar victoria. Porque existían dudas de lo que Alexis Vega tenía. Y por eso tenían que hacer la artroscopía exploratoria primero. Para determinar cuál era el próximo paso a seguir. Hay mucha especulación con respecto al tiempo de espera. Que si van a ser 5 o 6 semanas. Que si van a ser 8 semanas. Lo que es un hecho es que no estará algún tiempo. Simplemente faltará definir cuánto. Y exactamente cuál fue la lesión que sufrió Alexis después del partido contra San Luis. Así que estén al pendiente del canal. Porque en cuanto se sepa, por supuesto que vamos a informar en tiempo y forma lo que sucede con Alexis Vega. Bueno, por otro lado, pues hablar también del único cabo suelto ahí que queda en el Guadalajara. Y es el tema de Santiago Ormeño. Que muchos comienzan a decir, no, ahora con lo de Vega, Chivas se puede echar para atrás. No, a ver, no se confundan. En el sistema del profe Pauno, Alexis Vega está pensado para jugar como extremo por izquierda. No como centro delantero. Santiago Ormeño está pensado para jugar como centro delantero. No como extremo izquierdo. Entonces una cosa no altera a la otra. La situación sigue exactamente igual. No cuentan con Santiago Ormeño. Para el profe Pauno están Ronaldo, Daniel Ríos, Luis Puente, el Tepa González por encima de Santi. Santi es la quinta alternativa. Y podría darse el escenario si no se arregla de aquí al 31 de enero. Pues que Chivas tenga que comer el sueldo de Ormeño todo este semestre. Y Ormeño que esté yendo pues ahí a entrenar a donde lo citen. Ese es un escenario muy viable que si no se arregla con Puebla, con Juárez, con Pumas, que son los equipos que han mostrado interés, pues terminará en esa situación. Vamos a esperar y a ver lo que puede ocurrir y suceder en el futuro cercano con Santiago Ormeño. Y bueno, ya para terminar, recordarles que el partido contra Toluca se disputa este día sábado a las 9 de la noche con 10 minutos tiempo del centro de México. Y en México, desafortunadamente, lo pueden seguir solo por VIX+. O sea, hay que pagar una lanita extra para poder ver el partido y así tener acceso al juego. O sea, no es en VIX, es en VIX+. Entonces hay que pagar la mensualidad. Si tienes Sisi, VIX+, es gratis. Nada más tienes que meterte a tu cuenta y darte de alta y ya te dan acceso a VIX+, totalmente gratis. Para los Estados Unidos, será 10 de la noche con 10 minutos tiempo del este. 7 de la noche con 10 minutos tiempo del Pacífico. También para que puedan ver el compromiso del equipo de las Chivas contra Toluca. Anuló Mufa, pero en fase regular Toluca nunca le ha ganado a Chivas en el estadio Akron. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.